Hola, soy Sugeya Alemán, directora de Constelaciones México, y estoy muy feliz de poder conversar con el Dr. Richard Schwartz, creador del modelo Internal Family System, a propósito del taller Encarnando la Sabiduría Curativa, que él impartirá el 22 y 23 de abril próximo en la Comunidad Terapéutica de América Latina. Ok, ella está diciendo a las personas que te darás este trabajo, las datas, y ella está diciendo que eres el creador de los sistemas internales de familia. Ok, adelante Sugeya. Gracias. El año pasado tuvimos un taller con el Dr. Bessel van der Kolk y fue una muy buena experiencia de profundización al tema de trauma y nos recomendó ampliamente conocer tu trabajo, Richard. Ok, en el año pasado tuvimos una reunión con el Dr. Bessel van der Kolk y fue una experiencia fantástica que nos permitió obtener más comprensión de trauma y nos recomendó mucho saber tu trabajo. Así que aquí estamos gracias a la ayuda de Colectively Rooted. Exactamente, exactamente. Yeah, so I'm very grateful to Bessel, who's a close friend, and I'm grateful that he's, he really is interested in and honors my work. And so, and I'm thrilled by our connection now. IFS really hasn't spread into Mexico or much of Latin America, so this is very exciting to me. Ok. Dice, dice Richard que le agradece mucho también a Bessel. Son muy, muy amigos, muy buenos amigos y que a él, pues él sabe del trabajo que obviamente que hace Bessel y que para él es muy importante que, que todo el modelo que maneja Richard sea también conocido en México y en Latinoamérica porque no, no ha sido muy difundido. Entonces, para él es una excelente oportunidad de que así sea. Exacto. Richard, tengo algunas preguntas. I have some questions, Richard, for you. Yes. En tu libro, Internal Family System, tú nos dices que somos múltiples. Tú ves que la persona tiene diferentes partes que protegen, defienden o ayudan a evitar el dolor. Ok, in your book, Richard, Internal Family Systems, you say that we people are multiple, that we have different parts that do different jobs, like to protect us, for example. ¿Podrías contarnos cómo llegaste a esta comprensión y qué beneficios tiene esta visión para los clientes? Ok, please, could you tell us how did you get to this vision, to this idea? And what benefits this vision has to our, for our clients? Yeah, so I, I, I learned it from my clients about 40 years ago, almost. I was doing traditional family therapy and decided to do an outcome study and found that I couldn't get the outcome that I was hoping I would. Ok, can you let me translate this? Ok. Esto yo, en realidad, este modelo me lo enseñaron a mí mis propios clientes o pacientes. Porque yo estaba tratando de llegar a otro concepto diferente, porque empecé a hacer un estudio al respecto, pero yo no había encontrado la respuesta. Y, uh, I asked my clients why they kept, it was a population of bulimics, so why they kept binging and purging. Entonces, eh, yo les empecé a preguntar a mis clientes, a mis pacientes, que eran principalmente una comunidad de personas bulimicas que, que hacían estos, que tenían estos brotes de, 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 de comer de manera compulsiva. Y ellos fueron los que empezaron a hablar de estas partes. Ellos decían, no, es que eh, eh, cuando estoy en esta situación, surge esta parte crítica, el crítico que hay ahí, y entonces me empieza a acusar de cosas. Y entonces a mí, eh, como eh, comedor compulsivo, me empiezan a entrar estas ansias por, por comer. And at first I was scared because, uh, I thought maybe these people were sicker than I thought. You know, maybe they were multiple personality disorder, but then when I calmed down a little bit and recognized that I have them in me, too. And began to get curious and ask more and more questions about it. Eh, al principio me sentí un poco confundido, incluso asustado, porque llegué a pensar que, que cuando me hablaban así mis pacientes era porque estaban peor de lo que yo creía, que estaban disociados, que estaban enfermos, realmente mucho más enfermos. Entonces, eh, pero entonces empecé a cuestionarme todas estas ideas o estos comentarios que me hacían los pacientes y hasta incluso lo pensé en mí mismo, como todos en realidad contamos o tenemos diferentes partes. Y entonces, eh, conforme ya lo empecé yo a trabajar, yo me empecé a dar cuenta que en realidad todos estamos conformados de diferentes entidades. Y, y por eso ya en la, en la terapia empecé a darme cuenta de cómo se relacionan estas diferentes partes que conforman eh nuestro yo, nuestra, nuestro, nuestra personalidad. Y entonces empecé a colaborar con mis pacientes para ver cómo, qué podíamos hacer para eh lograr, ver cómo se daban estas interacciones entre estas diferentes entidades. Y entonces, bueno, yo me di cuenta que muchas de estas partes que son sanas eh se ven eh realmente muchas veces como atacadas digamos o eh con consecuencias eh 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 inadecuadas, precisamente por problemas de trauma o problemas en el apego, apego que es inadecuado, que no es sano. Entonces, después de un año de trabajar con ellas, con todas, o sea, con todo este modelo y estas partes, llegué a esta conclusión y me di cuenta de que efectivamente todos los seres humanos tenemos y contamos con estas partes que son sanas y que interactúan entre sí y que de alguna manera nos hacen lo que realmente somos. Esta es la historia de cómo desarrollé el modelo. Muchas gracias, Richard. Gracias, Richard. ¿Y qué beneficios tiene esta visión para los clientes? ¿Qué beneficios tiene esta visión para los clientes, por favor? Sí, bueno, si tienes un cliente que tiene algún tipo de problema, por ejemplo, si tienes un cliente que vamos a decir que tiene miedo de hacer algo. Generalmente van a odiar su miedo y van a tratar de superarlo. Y cuando se dan cuenta que no puede, se sienten muy mal con ellos mismos. Y van a llamar a ellos mismos, en otra parte van a llamar a ellos mismos, como, eres un cobrado, o, ¿por qué eres tan lento? es la palabra en los Estados Unidos. Entonces, estas personas van a empezar a decirse apelativos y se empiezan a decir que eres un cobarde, eres un maricón, como dirían en Estados Unidos. Pero si, si piensas de este miedo, como una parte de tu joven, que no tiene que ser llorado o, ¿sabes? Pero, en vez de, tiene que ser confortado y escuchado, entonces empiezas a relatar a dentro de una manera muy diferente. Pero si, fíjate, si en lugar de, de ver este miedo como eso, lo empiezas a ver como una parte, eh, una parte tuya que conforma, que, que, que es parte integral tuya, entonces empiezas a ver todo esto de una manera muy diferente, y entonces puedes empezar a, a tratarlo. Y no piensas de ti como un cobrado, o, no piensas de todos ustedes como miedo, piensas, oh, tengo esta pequeña parte de mí. Entonces ya no, ya no te consideras completamente un miedoso, sino que dices, ah, tengo una parte mía que tiene miedo, que es miedosa. Yeah, so that's very liberating for most people. Eso es muy liberador para la mayoría de las personas. Y es una mirada bastante compasiva. It's a very compassionate view. Yeah, the model, the other element of compassion in the model is, after I was doing this work for a while, and part of the work as a family therapy, internal family therapy, was getting people to separate from their parts so that they could talk to them and have different kinds of interactions. Gran parte del trabajo que yo, cuando empecé a hacer como terapeuta de este modelo, una de las cosas que empecé a hacer es que estas partes, las diferentes partes de las personas, empezaran a interactuar, que se hablaran unas a otras. Y fíjate, una vez que logré que estas partes empezaran a dialogar entre ellas, entonces surgió esta, esta, darme cuenta de que podían ser compasivas, de que podían, se calmaban, se tranquilizaban y podían sentirse compasivas. Y entonces empecé a ver cómo era que todas estas partes podían interactuar para lograr una sanación. Y cuando yo haría la misma cosa con otros clientes, era como si la misma persona saliera y sabía cómo se relacionara con sus partes de una buena manera. Y cuando les preguntaba de repente a un cliente, a un paciente, a ver de qué parte es esta, y esa persona decía, esa no es como las otras partes, esta parte es más yo, es más real, es realmente me refleja más lo que soy. Y entonces lo que me di cuenta es que ese es el yo, el self, que es la parte que conforma a la verdadera persona y que es en donde se establece o donde podemos encontrar el trauma. Y una vez que las personas son capaces de o empiezan a tener contacto con este self, con esta parte más real, entonces las personas son capaces de empezar a lidiar con su trauma y de empezar a tener más compasión y a sanar toda esta relación. Y entonces tienes razón, Suhey, esto se refiere a una compasión primero enfocada en uno mismo, no la autocompasión, que después se puede ir externando para sentir compasión hacia los demás. Wow, muchas gracias, muy claro. Very clear. Richard, ¿podrías explicarle a los interesados al taller encarnando la sabiduría curativa qué significa, especialmente en estos tiempos de pandemia? Ya que por lo general, ante un evento de esta magnitud, cuando nos sentimos rebasados para sobrevivir, nos disociamos. Ok, could you please, Richard, explain the people who is interested in this workshop, the title that is in Spanish, it's Encarnando la Sabiduría Curativa, in English it's Embodying Healing Wisdom. Ok, what will they get from this work with you, especially in this time of pandemics? Yeah, so they'll both get a way that I just described of working with clients that's both very effective and also very enjoyable for the therapist because you feel very privileged to be allowed into this inner world with clients. And you don't have to be the big healer who figures out the client's problem and tells them the answer. Instead, you just help them access self and they start to heal themselves. So it's very enjoyable for the facilitator. And then also... Ok, let me translate. Thank you, thank you. Barry, choose one question. Well, from the time of the time of the call and official. And the time of the time... beefzeria... It's very satisfying. Well, what he wants him to inform these solutions is she'll work on some institutions. And he says that it's a integration of a partner to help with the Nonone? And he says that it's a 이� Barnesien. and that it's anos after several times. que tú no tienes la respuesta, o sea, tú como terapeuta no eres quien le vas a decir al paciente esto es lo que tienes que hacer, esta es la respuesta, sino que le ayudas al paciente a encontrar ese camino. Y también voy a hacer ejercicios experienciales para el grupo, para que los participantes puedan saber sus propias partes, y también puedan saber cómo acceder a su propio cuerpo, y eso es muy creyente para las personas. Y otra de las cosas que él piensa hacer en este taller, Sugei, es trabajar con los propios participantes para que ellos puedan conocer sus partes y ver de manera vivencial cómo pueden tener este crecimiento al conocer estas partes y la relación que hay entre ellas. Y especialmente, perdón si insisto, pero este tema, encarnar la sabiduría curativa, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se puede entender? Porque estamos en un momento muy crítico y es muy difícil estar en el cuerpo. Uh-huh, yeah, she says that, she's insisting, sorry to insist, she says, in this moment of time, with this pandemic and all these things that we have been living, that it's so difficult to be in our body in these times, how do you think this workshop can help us more specifically, Enrique? La gente está sufriendo mucho, sobre todo la gente que está sola, está realmente muy sola. And they're losing their work and they're more and more frightened about money and people who aren't alone are isolated with their families or their partners and with all the stress get into very dreadful fights and there's increases in suicide rates and domestic abuse and so it's been incredibly stressful for people. Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha perdido dinero, no tiene dinero y los que están solos, bueno, se sienten muy solos, pero incluso hay otros que están solos conviviendo con sus familias todo el tiempo y sabemos que ha habido mucho incremento en la violencia dentro de las familias, incluso ha habido incremento en los niveles de suicidio. But it's also a time when sometimes you don't have the same distractions as you do otherwise and if you have a process by which you can get to know your inner world, you can do a lot of personal work during the same time and you can instead of letting the parts of you that are so scared or the parts that feel so alone dominate your life, you can begin to comfort them and take care of them and that can be very healing for people so that the pandemic can turn out to be a way that people can get to know themselves better and start to love themselves. Sí, además, bueno, en contraste con todos estos problemas que había mencionado Richard, efectivamente él dice que además de eso, bueno, este tiempo de soledad también se puede convertir en una oportunidad para conocernos más, para conocer y lidiar con estas partes de soledad, con estas partes de temor, de miedo que tenemos nosotros y quizás convertir este tiempo, este periodo para muchos de nosotros como un periodo de oportunidad para poder relacionarnos con esos miedos y poderlos entender mejor y tener un aspecto de crecimiento. Perfecto, perfecto. Great. Richard, ¿algún mensaje que quieras enviarle a la comunidad terapéutica latinoamericana? ¿Para este taller? Okay, any message that you want to send to tell us for the Latin American community, Richard, about this workshop, please, in general? Just kind of to repeat what I said in the beginning, which is I'm thrilled to have an opportunity to present IFS to the Latin American community and would love for it to take root there and so grateful to you guys for sponsoring this. Dice que, pues, repitiendo lo que decía él al principio, que está realmente encantado de poder tener contacto con esta comunidad y de que sus ideas y su modelo pueda venir y llegar acá también para que lo conozcan y pueda ayudar al desarrollo terapéutico de toda esta comunidad y que está muy agradecido de la invitación que ustedes le hicieron. Bueno, pues, solo me resta agradecerte mucho tu tiempo, tu... Thank you very much for your time. Tu generosidad al compartir... Tu generosidad. Te esperamos el próximo mes, Richard. We're looking forward to seeing you next month. Me as well. Very excited about it. Que también está muy contento y muy emocionado de hacerlo. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.